Muy buenas noches, desde la cabina, Natalia Rivera, en tu solo Download by Request News, les saluda a ellos, yo me adobo, me cocino y me como completo, está por las informaciones que atrajeron mi atención durante el weekend. Y antes de pasar a lo que quieren escuchar, yo tengo que rapidito mencionar unas cositas, número uno, del Star Wars Celebration, ese del pasado weekend, el trailer de Ahsoka estuvo chévere, el trailer de Editions estuvo nítido, con Indy estoy asustado todavía, y se vio bueno el trailer, especialmente el efecto de Harrison Ford Joven, ahí no hay break, ahí se la doy, pagaron por eso, pero el anuncio ese de la película de la inmencionable, y tú sabes de lo que estoy hablando George, si estás hablando de Kathleen Kennedy con la de Equalizer, ¿qué se llama? La película de Ray. Ah, ¿de cuál? Ah, de Ray, ah sí, porque no, es que ella no consigue trabajo. Eso sí, si quieren hacer más figuritas que cojan polvo, como las que todavía están disponibles, perfecto, no hay problema, así que eso es lo que yo creo, eso no va para ningún lado. Dale, vamos al tema, dale papá. Stranger Things, viene una serie animada, este, en adición, ya viene la quita temporada, pues viene la serie animada, y va a seguir, va a ir en la vena de los muñequitos de los sábados por la mañana. Ya. Ok, eso es pronto, está en desarrollo, y no se sabe si los integrantes del elenco de Stranger Things van a ser parte de la serie animada. Ok. El viernes santo, fui al cine, vi dos películas, déjame empezar rapidito con Air, que es el biopic de la tenis, Michael Jordan. Michael Jordan. George, Batman la votó, se votó. Él es el director, ¿verdad? Sí, se votó, bien votado. Una vez que tú te saques de la mente que estás viendo un product placement, o perdón, tres product placements, porque esto es básicamente el Jordan Race, porque eso era la carrera de las tres líneas de tenis, a ver quién se anotaba a Michael Jordan. Una vez que te saques de la mente eso, y de todos los productos que mencionas, porque después de todo, Ben Affleck nos transportó a los ochenta, y de hecho, y la música, George, Air es un rockstar ya. Un rockstar ya full. Rockstar ya full de dos horas. Ok. O sea. Oh my God. Si no, un saludito a los nuevos, para los que vieron la película, un saludito a los nuevos fans de Night Ranger, de Ariel Speedwagon, de Cyndi Lauper, de Bruce Springsteen, toda esa gente. Toda esa gente sonó. Todo eso lo sonaron. Válgame. Oh wow. Y la cena que me la hizo fue lo de la, el contrato. Ya todos quisiéramos tener una madre como Mamá Jordan. De verdad. Muy buenas noches. Sí, vamos a, mire, este, Mr. Cavallo, como se llama el personaje de Matt Damon, we're going to accept your deal, but these are our terms. My son is going to receive a salary of 250 grand, and he's a Mercedes, and a percentage of every Jordan unit sold. Anda, palca. Mira, brother, ya yo dije, olvídate. Ella fue la que negoció ese contrato. Sí, ahí de entrada. Del saque. Eso no fue Juanita. No fue Juanita. Exacto. No fue Juanita. Y por lo demás, la dirección, bueno, el fuerte de Ben Affleck son las películas, la biopics. Ajá. O sea, yo sé que The Town y Gone Girl fueron buenas, pero Argo. ¿Y cómo Ben Affleck no iba a invitar a Matt Damon para una película de él? No, no. ¿Cómo? ¿Cómo eso iba a pasar? No, y llegué a entender por qué no incluyó a, o sea, Jordan sale, pero lo pone o de espalda o de la, o sea, el joven Jordan no sale de frente, porque sale Deniway en el pietaje de los créditos, sale Jordan. ¿Cómo lo justificó? Porque hay una línea, ahí en la película, cuando están negociando, la gente de Nike está bregando cómo van a mercadear el zapato, en vez de simplemente vamos a bregar un zapato y vamos a buscar un atleta y quién va a ser el que lo, la cara de este, el que lo presente en los comerciales. Ah, ah, ah. Ellos dijeron, no, el zapato, Jordan es el zapato. Ok. Ese fue el ángulo. Ese fue el ángulo. Ese fue el ángulo. Y me imagino, y es verdad, si Jordan llega a salir, se cae la película. Así que. Sí, porque tienes que mantener la parte de misterio, ¿entiendes? Esa parte que está así. Quiero verla. La verdad que sí. No, te va a gustar. Yo quiero verla. Te va a gustar. El opening de la película, clips de los ochenta, mira, George, hasta Beverly Hills Copp cogió pom. Según. ¿Qué es eso? Mario Brothers cuenta. Yo estaba, Josué, tocando el tema ahorita. Ajá. ¿Por qué Mario, y no creo que tenga que hablar mucho, porque es obvio, ¿por qué Mario Brothers fue buena? Número uno, el fanático va primero. Eso así. ¿Cómo se supone? ¿Cómo se supone? Se respeta la propiedad intelectual, respeta a los personajes, respeta a la mitología y darle a los fans lo que quieren. Exacto. Hay una foto que, bueno, Jimmy Jim la vio, y a la tanda que yo fui, abarrotar con gente hasta las escaleras sentada. ¡A diablo! Eso me acuerdo de Avatar. La primera Avatar pasó de eso. Sí. La gente se sentaba hasta en las escaleras. Que si la trama era sencilla, mira, sí, es una película que tenía que apelar a la nostalgia de los que volaron Mario, más los nenes chiquitos. Claro. Y de nuevo, que a una colega, a Shanira Blanco en su programa, que yo hice una reseña de esto, le dije, cuando tu nene salga a la sala y diga, mamá, quiero ver la película otra vez. Es que la película cumplió el objetivo. El propósito. Exacto. Porque eso es lo que uno debe aspirar a películas basadas en un IP. A que los fans salgan contentos, y salgan por la puerta, y digan, ¿sabes qué? Me voy a comprar un boleto otra vez, para verla de nuevo. Lo que Star Wars ya no está haciendo. No, jamás. Oh, por Dios. Exacto. ¿Cómo tú vas a decir eso? Tenemos que brincar a Meteora, papi. Así que, no tengo ni que recomendarla, porque es obvio. Es obvio, hay que ir a verla. Y por último, salió el pasado viernes, ya salió, ya está disponible la versión 20 aniversario del álbum Meteora de Linkin Park, un discazo. O sea, ese fue el disco. Vela que Hybrid Theory, eso no le quita el... No, jamás, porque ese fue el primero. Pero el peso emocional lo notas más en el segundo. Y después de lo que pasó con Chester Bennington, pues tú oyes canciones como Numb, y le prestas más atención a la lírica. A la letra, porque tú sabes que el tipo estaba en una depresión de suicidio, y obviamente eso fue lo que hizo. Obviamente, el álbum, hay un montón de cosas. En esa edición de 20 aniversarios, está el disco en vinil, está el disco en CD, hay un montón de shows en vivo. Está el Life in Texas, George, que tú lo tienes. Sí, yo lo tengo. Lo quemé. Y si el de Texas no te lo hace, pues está el de Nottingham también incluido. Y hay hasta un show en Filadelfia. Pero la parte que nos incumbe son donde están los tracks inéditos. Esa fue la parte más interesante, porque hubo mucho track inédito, que algunos sonaban a Meteora, como el tema Lost, que fue con el que lanzaron la promoción. Pero hay otros temas que suenan a Linkin Park, pero no tienen esa gotita de Meteora, y que fácilmente los pudieron haber lanzado en otro disco. Y entre los highlights, el segundo sencillo, Fire In Myself, es uno de ellos. Me encantó el tema More The Victim. Ese tema está inédito, Massive, y el instrumental Westside. Esos fueron los highlights del disco. Ahora mismo, creo que está disponible en el canal de YouTube, aparte de los singles del álbum. Y esta es la parte que yo estaba esperando, porque lo hicieron con Hybrid Theory, y lo hicieron con Meteora. Por fin, los cinco videos. Upscale a 4K. Subditos completitos a 4K. Sí, que los tienes ahí, para que los respetes ahí, en ese show, y de hecho, ¿cuánto me queda, George? Te queda 47 segundos. Ok, pues qué bueno, porque ahora después de mí, vamos a precisamente a sonar uno de los videos que yo estaba loco porque remasterizaran, y era el del tema From The Inside, porque los demás ya estaban disponibles, ya los habían remasterizado de manera independiente, antes de los que los masterizaran en el canal oficial. Pero ese en particular, el que estaba loco porque remasterizaran. Así que, Meteora 20, no creo que tenga que decir, es obvio, eso es un discaso, búsquelo en sus plataformas disponibles, o mándalo a buscar en la página de Linkin Park, y después de mí, ahora... Ya lo ponemos, pero tus redes sociales. Ah, mis redes sociales, sección en Facebook, sección 1-0, sección 10, la de la explosión nuclear, y en Twitter, Elliot, con dos L y una T, Elliot 10X. Así que nada, vamos a poner ahora Meteora, voy a poner la cancioncita. Yes, yes, yes. From The Inside, míralo ahí. Yes. Ya lo mami, completito. Nos vemos, regresamos con más de D.I.